Música Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore Hoy desde Motauros, en Tordesillas Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Música 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 Vaya escandalera que me ponga Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Esto está lleno de gente y de motos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!